Si me olvidas que haré sin ti, prenda querida Faltándome tus amores me matan a tu olvido Lejos de tu cariño seré un ave sin nido Y esa sería la causa de tener que morir Tus labios que me besaron con dulzura Me embriagaron de amor y de embelezo Me encendió el fuego de amor tu primer beso Y me tiene perdido tu pasión ¿Para qué quiero la luna y quiero estrellas? O flores perfumadas ya sin ti Si no puedo mirar tus lindos ojos ¿Para qué vivo si no puedo ser feliz? Tus labios que me besaron con dulzura Me embriagaron de amor y de embelezo Me encendió el fuego de amor tu primer beso Y me tiene perdido tu pasión ¿Para qué quiero la luna y quiero estrellas? O flores perfumadas ya sin ti Si no puedo mirar tus lindos ojos ¿Para qué vivo si no puedo ser feliz?